Esta noche tuve un sueño muy bonito Era un ángel que a mi cama se acercaba Con ternura oí una voz que me decía Soy tu madre, no le temas hijo a nada Mi pecado se ha quedado allá en la tierra A la diestra de mi padre hoy me encuentro Desde el cielo te bendigo hijo mío Y te pido ser firme en tu pensamiento Yo quisiera que sembraras más el bien Que la fruta que mi Dios siempre apetece Al final el resultado es muy hermoso Dios le da a cada quien lo que merece Alejándose al espacio me conmueve Su ternura en su mirar lo reflejaba Y no hay duda yo aseguro era mi madre Desde el cielo por su amor me acompañaba Yo quisiera que sembraras más el bien Que la fruta que mi Dios siempre apetece Al final el resultado es muy hermoso Dios le da a cada quien lo que merece Alejándose al espacio me conmueve Su ternura en su mirar lo reflejaba Y no hay duda yo aseguro era mi madre Desde el cielo por su amor me acompañaba Y no hay duda yo aseguro era mi madre No hay duda yo aseguro sea mi madre Y no hay duda yo aseguro que me quedó Llegado por su amor me acompañaba Gracias por ver el video